¡Babababra! ¡Bababra! ¡Bababra! ¡Babababababe! Sí, bueno, se nos dio la opción yo estoy trabajando con los chicos de Crescimeni ya hace rato y bueno se nos ocurrió, ya que esto estaba en alquiler, deber de hacer algo acá también, como para dar otra opción más al público. ¿Cambia nombre? Cambia, sí, muy poco, le sacamos la segunda parte de Sao, nada más lo que es Sao, el mundo, todos los chicos le van a decir Sao Sao igualmente, pero bueno La idea es que sea asado disco, prácticamente con manejarse como lo que era. Pero, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que va a haber más? No, acá la idea es tratar de traer más show en vivo, de lo que no se puede hacer hoy por hoy en La Chabela, digamos. Por ejemplo, ¿a quiénes traerías? Y hay muchas bandas, bandas de cuarteto, bandas de cumbia, que por ahí a cierto público no le gusta mucho, y que en La Chabela por ahí no entra por el espacio también. O sea, porque no hay un gran escenario ni nada, y acá, bueno, tenemos las opciones de que se puede llegar a hacer eso. ¿Para cuánto estarías abriendo sado disco? Y la idea es el segundo fin de semana de julio. ¿Vos creés que es una buena fecha para empezar a funcionar? Yo creo que sí, porque Marcos Juárez tiene una carencia importante en boliches al aire libre, así que bueno, aprovechá el invierno. ¿Cuánta gente entra en sado disco? En sado entra 1.500 chirolas. Lindo número. Lindo número, ojalá que sea así, que se pongan todas las noches igual. ¿Crees que se puede llenar esto? Sí, yo creo que sí. Sí, lo hacemos con esa opción. ¿Y la gente que estaba antes se fue toda, viene toda gente nueva? No, no, toda no, o sea, sí, el cambio de dueños, pero no, hay gente que va a quedar y gente nueva, obviamente. ¿Cuántas personas trabajan en un boliche, así, que funciona nada más que los sábados y los feriados? Y por ejemplo, en La Chabela tenés alrededor de 40 personas y acá tendrás 30, no son pocas. No son pocas, son 70 bocas que están... Y sí, porque tenés entre barman, seguridad y demás, suma. Más lo de la semana, obviamente, las chicas que limpian, todo, también te va sumando. ¿Cuántas barras tiene Sado Sado? Sado tiene de 3, con un sector VIP que sería la cuarta. ¿Va a funcionar también el sector VIP en Sado? Sí, no sé si al comienzo, pero la idea sí, sí, que funcione también el sector VIP. Entendámoslo, VIP, el tema mayores, no es VIP de Very Important, sino es de mayor edad, nada más. Que la gente de Marco Juárez no se quiere mezclar con los menores, nada más que eso. ¿Viene gente de más de 22, 23 años acá hasta qué edad de llegar a venir? Sí, por lo menos hoy por hoy en la Chabela está entrando gente hasta de 37, 38, te diría. O sea que bien. Normalmente la mayoría está entre los 16 y los 25. Entre 16 y 22 en la parte de abajo y 22 en adelante van al sector VIP. Pero, como te digo, vuelvo a repetir, sector VIP para mayores, no de que no entra nadie, si no entra cualquiera, pero que tenga, que cumple con los requisitos que es la mayoría de edad. Contame, ¿qué reformas se van a hacer acá en Sado Disco? Bueno, de movida se pintó lo que es el interior y el exterior del boliche y ahora vamos por la etapa de reformar todas las barras. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pensás poner? No, es, como verás más o menos acá, bueno, ahora están todas las bebidas de acá arriba, pero reformarla, darle otra onda un poco, modernizarla un poco. ¿Pintarla o agregarle algo para cubrirla? Sí, sí, agregarle plotter, los espejos tradicionales de Sado por ahí, tapar algunos y meterle plotter, que hoy por hoy es lo que se usa, así que vamos a intentar por ese lado.